Queremos dar las gracias a la Asociación de Vecinos de Nueva Málaga, a la Peña también de Nueva Málaga, a los colectivos de Nueva Málaga, a José, el presidente de la Asociación de Vecinos, por esta gran colaboración que nos han dado a la Asociación Solidaridad y Asistencia de la Compañía SAE. Gracias a ellos, pues ropa, gracias a ellos el tema de juguetes, pues podemos distribuirlo entre las familias con más necesidad en el distrito de Baila y Miraflores. Muchísimas gracias.